El día de hoy amigos, vamos a ver un evento bastante interesante y un evento que la verdad está muy curioso Porque amigos, en este evento nos están dando un skin totalmente gratis Bueno, bueno, sí, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, pero ese skin ya lo regalaron en la TAN Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey Y sí amigos, resulta que este skin ya lo habían regalado en la TAN hace mucho tiempo Pero ojito con esto, porque este skin acaba de llegar en otra región Pero lo mejor de todo es que acaba de llegar con cositas nuevas Y bueno, cuando me refiero a cositas nuevas es que son cositas nuevas No, en serio, son cositas nuevas que no han salido Y es que me refiero a amigos que están dando unos sombreritos verdes totalmente nuevos y gratis Un nuevo mote gratis que la verdad está bastante facherito y al parecer es un emote de baile amigos Pero ojito porque eso no se acaba ahí Sino que resulta que también están dando una pared cobra verde igualmente totalmente gratis amigos Bueno, no sé cuántas veces dije gratis, pero es que la verdad lo están dando gratis ¿Qué cosa? Así que el día de hoy vamos a ver todo eso amigos Y también vamos a ver otros regalitos que la verdad está bastante interesante Rosy, me agrada este chico Es por eso que el video de hoy se llama Los nuevos regalitos del evento Luna Misteriosa que llegó a Free Fire Yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento Y ahora sí amigos, ya estamos dentro del evento de la Luna Misteriosa amigos La verdad que es un evento bastante interesante Como pueden ver pues comienza el 1 de abril amigos Y ojito con esto porque viene con muchos regalitos nuevecitos totalmente gratis Anota eso, anota eso Y bueno, bueno, sí, a lo mejor ya habrá muchas personas que me van a decir que es otra región Pero básicamente amigos, todos estos regalitos también llegan a la TAN Y no, no les miento, realmente también van a llegar Por ejemplo tenemos amigos, este skin que están dando ahora mismo totalmente gratis Bueno, en la TAN ya lo dieron hace mucho tiempo gratis Pero resulta que aquí recién lo van a dar gratis Y la verdad pues no está nada mal, es un skin bastante bonito y facherita Que no viene con efecto pero es un skin muy bonita Ya luego por aquí también tenemos amigos, ojito con esto porque es muy interesante Unos borritos nuevecitos que la verdad se ve bastante facherito A ver, son unos borritos verdes así con estilo y todo Al parecer pues hay para hombre y para mujer O seguramente pues los dos son para hombres Solamente que son con diseños diferentes Pero esto sería como la bienvenida a este evento Es decir, lo van a dar así gratis igualmente Ya luego por aquí también podemos ver que tenemos amigos Más regalitos que están bastante interesantes Como un paracaídas verdes con dorado Que la verdad está bastante facherito Un skin de... Bueno oye pues, este skin ya lo habían regalado ¿no? Oye pues amigos, este skin es de la Free Fire World Series ¿Qué pasó ahí Garena? Lo podía matar Oigan pues la verdad que aquí sí se están tardando muchísimo para regalar las cosas Bravo Ya luego por aquí también tenemos amigos Una mochila verdecita Que la verdad pues nunca lo había visto Es una mochila bastante bonita al parecer Y un cuchillo verde que... Uy, esto sí creo que llegó a la tan pero con diamantes ¿no? ¿Qué? Oye pues la verdad no me acuerdo muy bien Pero creo que sí llegó con diamantes amigos Probablemente Pues aquí lo están dando gratis Maldito Bluetooth el diablo Ya luego de estos regalitos amigos Por aquí también tenemos Una pared glue totalmente gratis Al parecer es una pared glue de cobra verde amigos El diablo Oigan pues la verdad que eso sí está bastante bueno La verdad que es una pared con un diseño bastante bonito No me van a negar pero la verdad que sí está demasiado facherito ese diseño ¿eh? La verdad las cosas como son Oye y si llega la tan esta pared gratis Seguramente va a ser invitando viejos amigos Pero la verdad desde ya les digo que sí vale la pena esta pared glue totalmente amigos La verdad que sí tiene un diseño muy bueno Que hasta yo pagaría diamantes No digas mamadas Mary Jane Ya luego de esta pared glue amigos Por aquí también tenemos otros regalitos Que sería un emote totalmente gratis La verdad que no sé cómo es este emote amigos Pero al parecer lo van a dar en la fecha principal de este evento Que sería el 1 de abril Oigan pues ya no falta mucho ¿eh? La verdad que es un emote y se ve bastante bueno A ver desde ya les digo que parece un emote como que tipo bailecito así Pero la verdad pues no está nada mal si lo regalan en la tan ¿eh? Sí, sí Ya luego por aquí también tenemos amigos Igualmente en el mismo día de inicio de sesión Una skin de la mascota que la verdad pues Bueno pues solamente es una mascota verde Pero amigos es una skin que la verdad no se ve nada mal La verdad que sí está bastante facherito Y ya para aquí por último tenemos lo que sería un skin del cuchillito verde Que la verdad pues no me van a negar pero sí está demasiado bueno amigos Joder, claro que sí Oye pues la verdad que son regalitos todo de color verde A ver este evento mejor dicho es de color verde La verdad que es un evento bastante misterioso Como su nombre lo dice Luna Misteriosa Es un evento pues que la verdad sí me gustó muchísimo Por la gorrita, la pared glue gratis y el emote gratis Ya, ya no digan nada Ya, ya nos exhibiste Ya La verdad que es un evento muy bueno Y que desde ya les digo amigos que tengan muy en cuenta Porque a veces estos eventos siempre llegan a la tan Bueno llegan seguramente de aquí a un mes o dos meses Ay, vende Pero lo bueno que los regalitos de estos eventos Sí llegan a la tan amigos Ojito que puede llegar el emote gratis Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Ya luego de este evento amigos También tenemos otro evento bastante interesante Donde sería la batalla del emote de gato Versus el emote de perro ¿Qué mamada? No, no, en serio Así se llama el evento ¿Qué mierda? La verdad que es un evento muy interesante amigos Así que sin nada más que decirles Vamos a ver ese evento de la guerra de emotes ¿Qué? Y aquí amigos estamos dentro del evento Lo que sería el gatito versus el perro La verdad que es un evento bastante interesante amigos Y desde ya les digo Y quiero que me comenten Ustedes de qué equipo son ¿Son Tian Gato o Tian Perro? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Bueno la verdad que es un evento bastante interesante amigos Como pueden ver primeramente tenemos un emote Donde Adancito baila con el gato Luego por aquí también tenemos un emote Donde Moco baila con el perrito Y básicamente sería ese evento Sería el perro versus el gato A ver amigos Vamos a entrar en este evento Para ver cómo es A ver, a ver Ojito, ojito Que ya estamos dentro del evento Ojito con ese emote amigos Miren Ey, ey Jejejejeje Oye pues la verdad que es un emote bastante bueno Pero sí, sí Ya me hicieron acordar Oigan pues amigos Este emote ya lo había enseñado En el evento de año nuevo La verdad que me habían dicho igualmente Pues que no llegó nunca este emote Pero al parecer pues ya estaría llegando durante estas semanas Es decir que Garena se ha demorado como 4 meses Para poder sacar este emote amigos Esta es una mamada esto La verdad que es un emote bastante interesante Y no me van a negar que es un emote bastante bonito Donde se baila con el gatito Pero por aquí también tenemos el emote del perrito Donde igualmente baila con el perrito Seguramente ya muchos lo tienen Y es un emote que igualmente está muy bueno Aquí también podemos ver que tenemos otras cositas bastante interesantes Como la mascotita del gato También tenemos la cajita del perro Y básicamente este sería el evento amigos Del perrito versus el gato ¡Oh! ¡Oh!